Música Ángeles que ayudan, de gran corazón Comparten lo que pueden, lo hacen con amor Uno, dos y tres, aquí vamos otra vez Unidos todos juntos, si se va a poder, si se va a poder La familia de diez, alegre y divertida De noble corazón y una gran sonrisa Vamos a jugar un juego divertido Recordemos juntos cuando éramos niños Dios es un perro muy agradecido Siempre te saluda, es un gran amigo Ángeles que ayudan, de gran corazón Comparten lo que pueden, lo hacen con amor Sí, uno, dos y tres, aquí vamos otra vez Unidos todos juntos, si se va a poder, si se va a poder Ángeles que ayudan, de gran corazón Comparten lo que pueden, lo hacen con amor Sí, uno, dos y tres, aquí vamos otra vez Unidos todos juntos, si se va a poder, si se va a poder Unidos todos juntos, si se va a poder, si se va a poder ¿Qué huele? ¿Cómo andan raza? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Me da mucho gusto ya saludarlos Vamos a empezar la novela, ándele A compartir, a compartir, vamos a compartir Con toda la actitud del mundo vamos a compartir La transmisión, mire Para que vean dónde vive la familia de diez Allá va la carretera, allá pasan los trailers, mire Allá pasan los trailers, allá pasan los trailers Acá entre el monte, acá vive la familia de diez Vaya compartiendo, me da mucho gusto Ya estamos aquí Listos, puestos y dispuestos Por acá en el madroño Mira, le voy a, allá, allá andan los niños, mire Ellos luego ven Allá, mire Ellos luego ven, dicen, por allá viene el chango Por allá viene el chango Exacto Vaya compartiendo la transmisión Ándele, ándele, vaya compartiendo la transmisión Que para eso no se cobra No se cobra por compartir la transmisión No le va a cobrar Facebook Usted comparta la transmisión Para que lleguemos a muchas personitas A muchas personitas que sellan a su servieta El chango Remi Navarrete Y bueno, a darle duro y macizo Por ahí tengo trabajando a la contadora A mi amor, la tengo por ahí trabajando En unos documentos que me está elaborando Ya vamos llegando por acá en el madroño El madroño que es la El área Donde vive Firus El perro más agradecido Y vive la familia de 10 El terreno ese que le prestan Allá a la familia Y que Y que ya pronto Primeramente Dios Y gracias A toda la gente Que nos unimos en Cadenita Van a tener Lo que será Lo que será su casa Miren, van a hacer Buenas tardes Profesor Charmito Buenas tardes ¿Cómo están? Bien ¿Y usted? Muy bien Me gusta el coro El coro que traen Este Ay, ay, ay Es que tengo a mi señora Haciendo unos documentos Ahí que me está elaborando ¿Cómo están muchachos? Bien ¿Y usted? Muy bien ¿Y cómo se ha portado El jefe del madroño? Bien ¿Sí? Más o menos Ah, más o menos Aquí hay bronca Chócala Oye te van a decir Chócala Tú también A ver ¿Te has portado mal? ¿Sí? ¿Te has portado mal? Sí Oye Ten cuidado Vamos ¿Qué pasó Firos? ¿Qué pasó Firos? Ahí está Azúcar de Nona Vamos acá para la sombra Porque aquí está Hay una caja ¿Qué traemos? ¿Me ayudas Vale? Ahí está la caja Mira Una cajonona Vamos a ver ¿Qué trae? Al parecer Esa caja viene Desde Guanajuato La tierra de La mami De la señora Rosa H. Solórzano Y de su familia Entonces vamos a ver ¿Qué viene? Está pesadísimo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué le echó señora? No le echaba Una broma Señora Mamá de Rosa H. Solórzano Está bien pesado ¿Cómo estás señora? Buenas tardes A ver La mami de la señora Rosa H. Solórzano Mandó esa cajita Bueno cajota Que está bien pesada Yo sé que la gente va a decir Ay chango ¿Por qué no le ayudas? Ya está uno viejo Dejen que los jóvenes Hagan fuerza A mí me puede salir Una hernia Ayuda Mira Mira Ahora pásamela No yo creo que sí no van a acabar No sé caballeros en este momento vamos a cheque que estilo de quitar el yure como se puede hacer lo mismo Aidee no puede esta rascándole se va a pegar las uñas que tengo vamos a ver le ayo el inicio le ayo el inicio vamos a ver que parece de que cuerdos salen mas corrias ella es Aidee y ella es Vale Johnny Gustavito no pero mas ven de arriba traete el cuchillo si no nos vamos a acabar Pirus es un perro muy agradecido siempre te saluda a ver mamá a ver hágase a un lado venganse nos va para acá vengan ahorita ah que pero Johnny están diciendo que te vas para acá ay disculpen que nos estamos echando un tiro con la caja nos trae el puro pedo en la caja cortarle de acá vale vas a cortar vale quita la pala a ver vale a ver vale a ver a ver está muy chiquillo sacaselo de un lado un lado un lado un lado un lado tú también vale quítate 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 ¿vees? ah no sí que está buena la sol presentalo un cuchillo un lado un lado quítate 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 está cañón no queremos accidentes ay señora mamá de la empresaria Rosa H. Solorza nos puso a trabajar muy duro señora, espero que venga una cadena de oro las llaves de un auto miren nomás miren miren que es esto miren 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 y todos se ven a tirando esto es desodorante no, quien sabe que sera esto es gelna es gelna antibacterial mire nomas cuanta cosa viene mire nomas cuanta cosa viene viene desde el estado de guanajuato saludos a su mami señora rosa, saludos a su mami a su mami, ayo en guanajuato muchas gracias por compartir con esta familia y acá hay más ya ya vaya no nos vas a ver 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 quita la carga para pasar todo lo que les mandaron arrollen ahi esta todo lo que mandaron para que lo vean ah por cierto una señora que mando unos cintos y esta en el video cuando les demos unos cintos para todos ajá y por qué los cintos porque no se los pone porque no se los pone para todos para nosotros también si bueno yo entrego las cosas y así como ahorita las paso pero hubo gente mucha gente que dijo si este hasta vinian cintos para ellas también no no para ellos para había cuatro nada más y luego se los dieron uno uno para él uno para él y uno para él y uno para él si bueno ahí esta si porque yo a veces no pongo atención a los videos yo paso los videos mira uno era de soldado y el que trae Johnny y el que trae Gustavo no especifico la persona si era para mujer o para hombre a veces lo que pasa parecen de hombre parecen de hombre a la persona que los mando este pues este ahí esta yo a veces no pongo atención en lo que entrego pero si paso la cámara y por eso la gente que me sigue pues ya mira y bueno mucha gente estuvo comentando que si llegaron unos cintos para niña pero que por qué no las traían por eso hago esa pregunta ahí esta todo lo que mando la mami de la señora rosa son cosas muy necesarias que ya no recibimos paqueterías pero son higiene personal para ellos para la casa que es esto que es esto que es esto que lo acomodaron muy bien que ya no ocupo los demás mire que ya no ocupo los demás mire tú también y tu jefe de plaza cada día creces más mira la cadenota que traes tu vida ha cambiado mucho me la das me la das vamos a quitarla para mi niño para mi niño vamos a quitarla la quitamos por acá vamos a quitarla no quiere que onda jefe que onda jefe de plaza que diga pistolero que rollo tu me quieres quitar el micrófono va esto se parece que va a ser gallero ah no no son gallos un conejo ardilla es un zorrillo un zorrillo si mira como conocí a bryant sin zapatos pero ahora hayan todos los pies mugrosos como ahora hayan todos los pies mugrosos pues si los trae mugrosos no pasa que ahora anda con guarachas no mire no los trae mugrosos mire si campeón mire ya se los lavamos saludos a toda la recita que nos va siguiendo este caí temprano porque dije bueno vamos a a llegar temprano con la familia de diez que el día de hoy vaya creo que esta agua toma más que de la otra amiga si si por cierto estamos tomando más porque están más buenas no ya te gusta si ya toman ellas o de esa huella ya toman de la yalto si ya estoy oh que bien me gusta que tomen mucha agua para ustedes que no tomaban esta yo creo que la han de sentir como si fuera agua fresca apaga esa apaga esa porque esta no me voy a mirar que campeón se la van a apagar porque se la van a apagar porque se la van a así sabes que ha pasado campeón que todo bien tu cachete que te pasa en tu cachete ryan te habla no estas enojada que te pasa en tu cachete esta enojada si porque porque me apagar la tele llave no me la voy a llevar no me la voy a llevar me la llevo la quito si me la llevo para mi niñas muy contenta ahora por la tele que le gusta mirar a él todo todo si hay unos caracoles que salen en la mañana y rollo noticias noticias y unas motos también también motos si pero no hay una serie como caricaturas que les guste si por eso 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 si te gusta mirar las motos es que son unas motos con ojos y todo ah cara hay motos con ojos ah ya se que como los carros que tienen boca y hablan y como esos ah si es cierto como esos carros miren lo que estamos hablando que hablan y que vamos con unas carreras si has visto que hablan esos carros si que loco verdad como un carro va a hablar oye si has visto que los carros hablan que hablan si has visto que los carros hablan si como le hacen a ver brian 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 son brian sonrisa colgate sonrisa colgate sonrisa colgate muy bien te acuerdas cuando antes te ganaba te ganaba el concurso johnny si te acuerdas cuando te la ganaba que pasaba se ganó muchos de a cincuenta perdón de a quinientos chiquitos porque a ti se te olvidaba o no se ya no se te salia igual y ahora otra vez te sale igual no es bien catrín mire le voy a mostrar como anda el vato acá eh gustavito que le dicen choncho 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 se las escogui entonces tu a quien se las coges tu a nadie a nadie yo creo que tu tambien andas buscando que acá te las coja no yo cambio a brian escojo la ropa de johnny y choncho y les limpio la cara bueno y yo solo salio y el agua ya llego bien o que si pues si ahorita esta llegando poquita yo le cerro yo le cerro ay en la camara miren acá la puerta se me anda meneando ay perdón se menea la puerta para alla y para aca aqui siempre corre aire verdad si desde la mañana fíjese raza que por aca dice la señora marim que desde la mañana esta el aire esta el aeronazo feo por aca este lloro porque esta desolado todo verdad porque la ciudad pues no lloro por lo mismo que hay que hay edificios casas y demas porque aqui miren que cosas oye vato tu andas al tiro no te veo mirado mira mira y eso se lo ve una otra rompida todo esta rompido si oye pero no le ha mirado los zapatos de se los trajeron apenas o ya tiene mucho si apenas ya le dijimos ayer tambien si si cuando ahora ayer 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 le dijimos si ayer le dijimos entonces le trajo todos o nada mas a el no pues es que nada mas no si y unos guarachas y nos trajo calcetines esos guarachas esos guarachas esos guarachas y esos guarachas de bryan ayer ayer miren y unos zapatos de bryan si unos zapatos y otros zapatos para bryan otros zapatos y calcetas y calcetas y tambien nos trajo calcetas si y que mas y nos trajo yogurt pan flan y se lo comieron en un rato si pues ahorita ya no hay bueno pues conozco mi gente dijo que el en un rato sacaban todo oye campeon quien era la que ah y de ella sabe andar en bicicleta va no liset liset ya sabe andar en bicicleta otra vez te cae tu pantalón o es otro pantalón no es el mismo es otro freden te queda grande verdad no pero el otro le quedaba muy grande no porque siempre andaba si pero aca este miren raza a este muchachon si se acuerdan es el que mas veo yo que se esta reponiendo pues como no con tanto pan verdad a ver si que has engordado verdad estos no yo los veo igual pero pues yo creo que están mas respuestas tambien quien anda campeón pen que dicen las morras por aqui si morras por aqui no nada mas las de ella nada mas las de ella son mis primas dice que bonito se puso el cumpleaños aca de esta muchachona mire que le caimos de sorpresa y orale por ahi subimos videos mucha gente se esta viendo en youtube porque miren ahi como andabas de contenta con tu fiestona y falta otra fiestona que viene pavel no esta falta un chorro yo creo que ya ni quien sabe que pasaria con valeria pero pavel te acuerdas que dijo que iba a venir yo no estoy seguro pero parece que dijo que a finales de de este mes asi que si es a finales de este mes pues mi querido pavel y los alegres del barranco aqui te esperamos si señor andale se la pedi y ya la esta quitando muy bien gracias gracias me la vas a dar no si va a llevarla a mis niñas esta forzudo mira ay no puedo ay no puedo damas y caballeros caray 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 pero que se agarran de un lado y de otro no si asi como y luego los de estabamos jugando en la escuela y los del otro equipo se pusieron de acuerdo y estabamos jalando y los del otro equipo la saltaron y todos nos caemos que gacho que gacho porque se ponen de acuerdo y pues bolas como aquellos esos son juegos muy peligrosos es un ejemplo es peligroso tambien y algunos niños asi le hacen voy a agarrar mi presidencial algunas niñas asi le hacen de que se sube un ejemplo al como le llaman el al sube y baja sube y baja sube y baja ah si tambien una vez me caí allí y luego y luego se baja el otro que esta abajo a poco te paso? si una vez que fuimos yo y mi tia balearia tambien asi mi tia y una vez me caí también traiba a quien? a bryan traiba a bryancito y fuimos a los jueguitos yo y mi tia y un tio y ya yo estaba este allí en el sube y baja asi como traiba a bryan abrazado y luego me caí de ahí arriba y luego nos voltee asi para todos los a ver quien estaba bien eso para que te dio vergüenza pero tu te lo hiciste a tu hermana gache si no le tambien se hacia como nada si no mas estan escuchando esto que pensabamos que que valeria era una como piña en miel o no se como le hacen como dicen que no hacia mal pues pues si hace mal es llorona y todo sentimental pero tambien le dejo caer a pobrecita pero no me dejo nada mas caer una vez me dejo mucho ande que mentirosa que bueno que me lo dices porque yo estaba planeando un regalo para ella cuando ya estuvieron en la casa pero que bueno esos son puntos bajos para no cumplirle su regalo que mas te hacia? pues nada mas y tu que me hacias? nada yo no te echo nada porque Aidee no hace nada ella es una pera en dulce dice la palabra perilla en dulce preguntele a mi mamá a ver si es cierto pero tu tu di a ver que he hecho con ella no pues yo no se ahora que se pelean ok la mamá no dice nada para no este quedar mal con ninguna de ellas a ver pero que te echo de esto me tiro el sartén ahorita? si mira ahí traes el pelo mira que gacha saben lo que hizo Aidee le voy a explicar a usted que hizo osea como no queriendo le dio su jalón gacho mire no siento a ver ay ya te lo quitaste ahí trae el pelo en la mano acercate la cabeza como la tenias aquí así pon el pelo como lo tenias porque tenia el pelo acá miren vale espérate espérate vale tenia el pelo quita la mano quita la mano ok vale tenia el pelo así esta platicando mientras ya no esta haciendo preguntas y esta niña lo quiso es así y la jaló así no mas le estoy mostrando a la gente le estoy mostrando a la gente eh porque la mamá dice ay que como esta niña también ven para acá mamá como esta niña un ejemplo Liz verdad que se ponia a peinarla y la le dice eh y hoy estaba llore llore llorabas tu si llorabas no le gusta que la peinen no tu ya naciste peinada cual es la bronca mira ella ya anda peinada mira cuando se listaban acá oye me sigue diciendo la gente que tiene esporte de nice o sea de de glamour pues que tu traes el glamour acá que tu todo lo que te pongas te miras como fashion pues o sea como como una muñeca pero despeinada otra vez no les hagas caso son envidiosas eh toda la envidia contra ti porque la gente dice que tu eres una muñeca y se enojan ellas verdad ella siempre me decía tu eres una mona una mona pelona frieta ay no manches quien te decía Lali Alice Alice no es cierto hay de les enseña palabras a estos no es cierto por ejemplo la palabra de pelonchicho tu la inventaste vamos claro pelonchicho usted habia escuchado esa palabra pelonchicho pelonchichon ah pelonchichon correcto pues tambien esta gacha verdad un pelonchichon un pelonchichon si es asi o no si ah ok pero yo se las enseñe ellos dijeron pelo ok tu se las enseñaste no fue el de ah el de ellas y y quien te dice como te dice como te dice muñeca pelona negra quien te dice Rali y a mi me dice negra no oye Rali es los chiquillos los chiquillos yo nunca te digo nada pero a mi tu me dicen oye tu fashion te estan echando para abajo ya toda la gente dice que tu eres fashion que tu eres como una muñeca debes decir que la muñeca es mala la muñeca es mala si la muñeca es mala es mala es mala osea eres una como le llaman la muñeca esa que sale en las películas Anabel Anabel pero se viste muy bonita esa mona como muchas personas tienen la de cariño decirle a a su hija ay mi muñeca de sololoi no se si han escuchado por ahi que mi muñeca es sololoi y la muñeca de sololoi esta bien fea entonces que gacho eh ay mi muñeca es sololoi ay mi muñeca es sololoi ni se que es sololoi ay ay de la de la de naranja naranja dulce a ver cual cual es que nosotros antes cantabamos una canción y decía naranja dulce limón partido dame un abrazo que yo te pido si fueran falsos mis juramentos en otros tiempos se olvidaran tocar la marcha mi cuerpo y ahora adiós señor yo ya me voy a mi casita de sololoi a comer dulces y no les doy oye pero la mona es de rodita fea no? o la mira monita que sabe? es una mona? como sabe la canción y no conoce la mona? no esa no la aprendimos en un libro si pues bebiendo un libro de primero de la escuela de primero de valeria si de valeria y valeria y yo se lo enseño a ide y luego yo y se los enseño a ide todo se los enseño y luego ya y yo siempre yo cuando canto canciones y le dicen como va? y ya se los enseña esto y yo le digo ah ay es que tuli se ven bien metiche es bien copiona oye así que la niña mala es mala ella pues a veces conmigo casi no que paso? como que la muñeca es mala? conmigo casi no no puedes no te ofiendes es cierto que la muñeca es mala todos los que pelean son estos tres no luiset casi no estos bueno estos dos estos dos siempre se agarran del chongo si ellos mira raza les mostramos a los que siempre se agarran del chongo según todas las platicas que hemos tenido dicen que ellos dos y aire también no es cierto no es cierto ellos dos es cierto es que no es porque están enojas conmigo no es cierto no es cierto no es cierto si te peleas con aire o con el peleo a veces pero con ellos a veces tú también y conmigo 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 oye pero siempre el más grande tiende a pegarle al más chiquillo o sea que valeria les ha pegado a todos si a ti porque mi mamá cuando se va le dice pégales si no hacen caso pues nunca se caso ¿Qué les dice a la mamá? Que les pegue si no hacen caso Y... Pues nunca hacen caso Y les pegan No, pues casi nunca les pego La mayoría de veces los regaño No me gusta pegarles Y le levanta la mano Les digo, cálmense, no les pego Y ya, se acalmó Pero como no les gusta pegarle, me imagino que los niños Ven, pero no me vas a pegar Sí, así, y otras veces piensan así Ay, ni me pegas, pelón chichón Ya me voy Y se van corriendo Tienen que tener respeto a su hermana La más grande Dijo el lobo ¿Cómo? Uy, dijo el lobo A ver, niña Muñeca, defiéndete Habla, platica con la gente ¿Qué? ¿A poco con la gente? La gente se va a desquitar No, pues para que les caigas bien Como ya te dejaron en mal Que eres una niña mala No, pues también es buena Sí, pero conmigo casi no pelea Ni conmigo No, conmigo y con Aiden nunca pelea Ni con Brian Ni con Brian Sí, porque les hacen a veces también Entonces estos Estos tres son los más peleoneros No, Liz, casi no Hace rato dijiste que sí Oye, me estás cambiando como ya la contenta No, es que sí me pelea a veces a mí y con ellos Porque ellos le hacen que pelee Sí, pero, o sea, los que le hacen pelear Son ellos dos Oye, Liz ¿Por qué es la mayor parte de peleas que surgen entre los tres dos? ¿Por qué pelean regularmente? Algo que por lo que más pelean Ya sé yo, no y a Brian ¿Quién? Liz Pues porque ellos agarraron un muñeco que yo quiero ¿Y eso es lo que más pelean por eso? Sí ¿Cuál muñeco? No sé Uno ¿Sabes qué? Por ejemplo, si la Lizet quiere un carro Y otro quiere el mismo carro Se pelean O sea, se pelean por la misma cosa Y luego ya de ratito y basta Y les digo, no se estaban peleando por esa cosa Y ya, mejor la agarro y la tengo que alzar yo O sea, así son los niños ¿Qué te llaman más? Así son los niños O sea, se pelean por esa cosa Y al último la cosa ahí está arrumbada Sí Ok Y entonces ellos se pelean Ya se durmió Bueno, damas y caballeros Vamos a hablar un poquito más despacio Y disculpe Yo creo que vamos a tener que despedir la transmisión Porque tenemos que dar respeto a quien se lo merece Y el jefe El jefe de plaza Se está durmiendo Se desvió la noche Se fue a hacer rondín Se fue a hacer rondín el jefe de plaza Y ahí está Pero vamos a ver Si dormido cuida su... ¿Cómo le llaman? Su plaza Su dinero Su... Su cadena Su cadena Se quitarla Para llevársela a mis niñas A mis niñas Se la voy a llevar a mis niñas Dámela para mis niñas Dámela ¿Qué me la llevo? No quiere No se la voy a quitar Vamos a sacar a dormir Déjala dormir Van a dormir allá en el jefe de plaza Duérmen allá en la camita Nada más quiere ver Vamos a continuar Vamos a continuar La cancioncita de la familia de 10 Que se ha hecho muy famosa la canción Se la vamos a cantar a todos los seguidores Y a la gente que ha cooperado con la causa Para que ellos tengan próximamente su casita Que andamos trabajando fuertemente en ella La canción se llama La familia de 10 Una, dos, tres Ángeles que ayudan De gran corazón Comparten lo que pueden Lo hacen con amor Sí Una, dos y tres Aquí vamos otra vez Unidos todos juntos Sí se va a poder Sí se va a poder La familia de 10 Adelante y divertida De noble corazón Y una gran sonrisa Vamos a jugar Un juego divertido Recordemos juntos Cuando éramos niños Y eso es un plato muy agradecido Muy agradecido Siempre te saludas un gran amigo Sí Ángeles que ayudan De gran corazón Comparte lo que puedes Lo hacen con amor Sí Uno, dos y tres Aquí vamos otra vez Unidos todos juntos Sí se va a poder Sí se va a poder ¡Bravo! Un aplauso para ustedes Sí se va a poder Con toda la actitud Esa cancioncita que nos hizo ¿No se acuerdan del nombre de la chica? Pues yo también va a estar muy difícil Que me acuerde de ella ¿Va? Que la saludamos ¿Se acuerdan? Sí La saludamos Es una paisana Sin duda alguna Es de aquí de Durango Pero vive, radica en Estados Unidos Ella se encargó de De esa canción Este Regalarla para Iniciar el proyecto De estos niños Y también Me voy a comunicar Voy a tratar de buscarla Porque Hay que hacer otra cancioncita Por ahí Que podamos hacer Que canten ustedes Algo diferente Vamos a ver que hacemos Saludos para toda la gente Que nos sigue Muchas gracias A la gente que nos comparte Muchas, muchas gracias Papá Dios me los bendiga Yo sé que sí A la gente que Ha apoyado también en esta causa Poniendo su granito Para que estos niños Tengan su Su casa Un mejor vivir Porque ellos Le repito Gente que vive En la situación que vivían Ellos no saben No creen Que hay un mundo mejor Entonces Hay un mundo mejor Y se lo vamos a demostrar Y vamos a seguir Cambiando su vida Gracias A ángeles Que ayudan Cambiamos Vidas Ya nos vamos a despedir Este Yo le quiero agradecer A toda la gente Que nos ve Y ojalá Y lo sigan haciendo Y nos ayuden Para nuestra casa Y ya hacerla más pronto Y gracias a todos Los niños y niñas Que nos han visto Y que le han dicho A sus papás Que nos ayuden Un aplauso Para todos los niños Y niñas Porque hay muchos Créeme Que le dicen al papá Papá Mamá Ayúden a esos niños Valeria Yo le quiero mandar Un saludo A todos los administradores Y administradoras del grupo Por dejar que compartan Nuestros videos En sus grupos Y también le quiero mandar Un saludo a Pave El de las alegres del barranco Y ojalá Y que venga Ok Ya primeramente Dios Ya nos vamos mija En tu mente Le quiero agradecer A mi fiesta Que me hizo Muchas gracias Eso Ya está contenta Señora Mari Adiós Que tenga buena tarde Adiós Ahí está la señora Que también hemos cambiado su vida Mira ahí está la señora Mari Y el pistolero El jefe de plaza Pues está pedo el vato Se desveló noche Anda crudo Allá está tirado Adiós Nos vemos Adiós Ángeles que ayudan De gran corazón Comparten lo que pueden Lo hacen con amor Uno, dos y tres Aquí vamos otra vez Unidos todos juntos Si se va a poder Si se va a poder La familia de diez Alegre y divertida De noble corazón Y una gran sonrisa Vamos a jugar Un juego divertido Recordemos juntos Cuando éramos niños Dios es un perro Muy agradecido Muy agradecido Siempre te saluda Es un gran amigo Sí Ángeles que ayudan De gran corazón Comparten lo que pueden Lo hacen con amor Sí Uno, dos y tres Aquí vamos otra vez Unidos todos juntos Si se va a poder Si se va a poder Unidos todos juntos Si se va a poder Si se va a poder Unidos todos juntos Si se va a poder Si se va a poder Si se va a poder Unidos todos juntos